Hola, hola Géminis, ¿qué tal mis amores? ¿Cómo estáis? Yo espero os encontréis maravillosamente bien. Soy Maribel y os doy la bienvenida Géminis por un día más a este vuestro canal de Tarot Alma Gitana. En el día de hoy, como cada semana, compartiendo lecturas y tradiciones de semana entrante. Que comienzo, como siempre, valga la redundancia, por la maravillosa altura gitana de los pozos del café. Esta es tu simbología de tu taza previamente rezada y ritualizada. Géminis, gracias por vuestro cariño, like y visualizaciones. Gracias y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores y gracias a mis antiguos. A quienes no estéis suscritos, os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso. Eso es importante, como también que actives campanita en cada vídeo que veas, para que así recibas todos los contenidos que yo suba a diario. Y que cliques en la opción que dice todas, cuando cliques para activar campanita, cliques en la opción que dice todas, para que te lleguen todas las notificaciones de parte de Youtube, como señal de aviso cada vez que yo suba vídeos, y así no te pierdas nada. Son lecturas muy generales, toma lo que te resuene y lo que no, suéltaselo, suéltalo y déjaselo al universo. Y de lo que te resuene, lo amoldas a tu situación. Géminis, comenzamos. Son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Tú vas a estar viendo este vídeo justo en el momento en que el universo considere que tienes mensajes para ti. Todo aquello que tiene que ver directamente con tu persona. Tenga que ver con lo que tenga que ver. Aquí lo que me están indicando. ¿Habéis pasado algunos de los Géminis, no todos, una cierta etapa como un poquitín más baja, no? Lo que es a nivel de tus finanzas, que tal vez has estado ganando menos, o tal vez te has quedado en el paro, has perdido el trabajo, lo que quiera que sea. O si tienes una empresa, ha podido decaer un poquito, ¿no? Lo que es esas entradas de tus ingresos. Pero dicen que eso comienza a ir en aumento. Y lo vais a empezar, a gran parte de vosotros, a notar a partir de semana entrante. Dicen aquí también que llega una situación, una noticia muy, muy buena, no me dicen exactamente de qué. Que tú vas a estar celebrando, Géminis. Tras esta noticia que tú vas a estar celebrando, aquí es como que tú dieras un salto de evolución en cualquier situación. Para algunos, yo siento que para gran parte de vosotros tiene que ver con tema laboral. O un salto de que vas a poder a lo mejor poner en marcha ese proyecto de esa tu propia empresa, ¿no? O un salto a lo mejor en esa segunda empresa que quieres poner. O un salto en que te van a estar llamando de ese trabajo que te parecía imposible, esa buena empresa te van a estar llamando. En fin, va a ser un salto con una evolución fantástica y maravillosa, favorable totalmente para tu economía. En otros de los casos también ese salto lo dais en el amor porque has conocido a alguien o está a punto de entrar en tu vida. Alguien que te va a hacer de que tú des ese salto porque te viene dando esa estabilidad y esa gran felicidad en el amor. Y es tu pareja por destino. Persona con energías de fuego y de agua. Aquí indican que estáis muy decepcionados en el amor. Ese grupo de mis Géminis que consideráis que no tenéis triunfo en el amor. Que quien llega desaparece como la espuma. Que no tenéis triunfo. Que no tenéis suerte. Dicen, bueno, pues eso ya olvídalo, déjalo atrás porque llega una persona que te viene dando esa total felicidad. Persona que además, tengo que deciros, que también viene a haber pasado por una traición muy fuerte. Y una reciente separación de pareja. Estuviera casado o casada o conviviente o sabiendo lo que quiera que sea. Para otro grupo de mis Géminis solos y solas llega una persona con muchas energías de fuego ascendente en fuego. Dicen aquí también que estáis teniendo algún tipo de lucha bastante fuerte, probablemente en la casa, en el lugar donde vivís. Ya vivas en familia, ya sea casa compartida, ya sea alquiler o tuya. Es indiferente. Aquí hay una situación donde puede haber ahí alguna persona o varias personas que te están haciendo la vida a cuadritos. Y si no dentro de tu casa, sí en el entorno. Por ejemplo, de que, dicen aquí mis tías, de que tengas malos vecinos. Más de uno y más de dos. ¿Vale? Entonces tenéis pensamiento. Sobre todo una mujer con muchas energías de fuego. Una mujer de armas tomar. ¿Vale? Vino retornando una pareja tuya del pasado. Tuvieses el tipo de relación que tuvieses con esta persona. También te dejó a ti, te cambió por una persona de energías de fuego. Una persona de cabello oscuro, una persona morena, ojos oscuros y piel también bastante morena. Ahora esa persona le ha hecho lo mismo que el oreja te hizo a ti. Se encuentra totalmente descolocada tu persona y reconoce que te sigue amando muchísimo y que la persona de su vida eres tú, auténticamente tú. Se da cuenta de que nada ni nadie te va a poder sustituir. Lo que te viene ofreciendo es un equilibrio, una estabilidad. Probablemente te venga diciendo, Géminis, yo vengo con la intención de casarme contigo. O con vivencia, pero veo más intención de casamiento. Tengo que deciros algo. Aquí nos dicen, tanto en la taza como en mis guías, que para gran parte de vosotros, o al menos un grupo de esta persona, te va a decir que quiere casamiento, no solamente por papeles, sino también a nivel eclesiástico, por la iglesia. Personas de Géminis que estáis en pareja. Yo aquí veo un cambio muy positivo para gran parte de vosotros. Donde si no convivís, vais a convivir. Donde si no hay casamiento, os vais a casar. Para otros, sin embargo, dicen que esto está a punto de finalizar. O tu pareja se quiere separar, o eres tú, o ambos habéis llegado, vais a llegar a ese acuerdo. Porque aquí hay algo que no va para adelante. Sino al contrario. Es como que hay falta de entendimiento, es como que hay cosas que ya están demasiado dilatadas y no se pueden arreglar. Entonces, es lo que dicen. Pero para quienes os llegue esta separación, no tardarán en llegar una persona a vuestra vida, que es vuestra pareja por destino, o tu media naranja, o como tú la quieras llamar, Géminis. Y es alguien con energías de agua y de aire, como tú, ya sea Géminis, Libra Acuario, o simplemente que tenga las energías de aire en su carta astral, independientemente de que tenga otro signo. Y esa persona, además, muy pasional, te viene dando amor, pasión, cariño. Y una persona muy fiel a sus principios y a sus parejas, cuando está en pareja, ¿de acuerdo? Vamos a ver con lo que tiene que ver con orientación preventiva respecto a tu salud. Nunca di agnósticos. Estáis en tema de médicos, algunos hay una situación que venís arrastrando de salud del pasado, que os viene preocupando bastante. Dicen que va a haber un tratamiento, que van a cambiar el tratamiento, o vas a ir, o veo también tal vez un cambio de facultativo, otro especialista, de manera que aquí se ven avances para ese problema de tu salud. ¿De acuerdo? Dicen aquí que cuidéis también, Géminis, algunos de vosotros, aparato gastrointestinal, semana entrante, que le prestéis atención. Y que si tú consideras que la situación lo requiere, te vayas a tu facultativo. Que os controléis y os vigiléis la presión arterial. Dicen que eso es importante también para algunos de los Géminis. Como también, dicen aquí los guías, y tu café lo es, y que toméis más agua de la que no tomáis. Para que vuestro aparato geniturinario no se vaya a resentir. Lo que tiene que ver con situación laboral. Si tú te has propuesto cambiar, ya sea hacer un cambio dentro de la misma empresa o otra empresa diferente, estaréis teniendo noticias. Semana entrante o en 20 días, como mucho, dicen aquí. Donde yo os veo aquí, a gran parte de vosotros, este cambio es otra empresa diferente, te veo firmando contrato en otra empresa. Veo también que habéis demandado o pensáis hacerlo a una empresa donde ya no estás, o donde estás a punto de marcharte, por una situación que tú consideras que han procedido mal hacia ti. Y para quienes estáis a la espera de si os llaman de alguna empresa, vais a estar teniendo noticias. Casi a finales de semana entrante o a la siguiente. De un sitio donde te han elegido, donde te quieren coger, quieren que trabajes con ellos y vas a estar ahí muy bien. Y para otro grupo de vosotros también os van a estar llamando, más bien semana entrante no a la siguiente. Y desde luego es una empresa muy buena, muy fuerte y os veo bastante buena estabilidad. Si personas que tenéis empresa propia, buenísima estabilidad a lo largo de toda la semana entrante, puede que tengáis un juicio pendiente, vais a tener noticias, autónomos. O tú tuviste que demandar a alguien o alguien te ha demandado a ti, pero aquí va a haber un juicio que está relacionado con tu empresa. No está la situación muy fácil como para que lo ganéis. O sea que prepararos de llevar pruebas contundentes y claras, cuanto más podáis probar mejor porque lo veo complicado. Lo que tiene que ver con la situación financiera. Aquí hay una persona que controla mucho vuestras finanzas. Es como que le interesa muchísimo este cotilleo, el saber si a ti te ha empeorado tu economía, si estás yendo a mejor. Yo tengo que deciros, en algunos casos es una mujer para gran parte de vosotros, para otra parte de vosotros es un hombre. Vale, es un hombre que principalmente es como que ha podido hacer alguna porquería, un es, para que a ti te vayan las cosas mal y te tengas que rendir a sus pies. Bien, ya es pasando una situación bastante caótica a nivel economía. Muchos de mis féminis dicen aquí que esto se está costando hasta, a lo mejor, pasando por momentos de ansiedad, un comienzo de una depre, ¿no? Y por eso estáis acudiendo, vais a acudir también a vuestros facultativos. Pero dicen, no te preocupes, pronto llega una gran cantidad de dinero que tú consideras que es tuyo y va a estar llegando. Tener mucha precaución también con todo lo que tenga que ver con sustracciones, ¿vale? Con robos. Mucha precaución. Quienes estéis esperando algo del extranjero, algo que tiene que venir, que ya lleváis esperando desde el pasado, puede ser un permiso de residencia, te lo van a estar concediendo. Puede ser a lo mejor esa cantidad de dinero que te tiene que llegar desde el extranjero y te lo van a estar comunicando y te lo van a estar concediendo. Cerramos la lectura del café con un triunfo total y absoluto y maravilloso, donde vienen grandes cambios, con grandes triunfos a partir de semana entrante para las finanzas de mis queridísimos géneros. Vamos a ver nuestros maravillosos ángeles y arcángeles. ¿Qué consejo tienen para Géminis, sol, luna, venus o ascendente? Géminis, te recuerdo que la lectura del café ha sido para Géminis, sol, luna, venus o ascendente. ¿Cómo lo van a ser claras predicciones que vienen a continuación? Te invito a que sigas hasta el final del vídeo para que no te pierdas nada. Y si te gusta el vídeo, a que me regales ese like, ese dedito para arriba, ese me gusta y a que lo compartas. Y vamos a ver qué consejo tienen los arcángeles y ángeles para ti y qué piedra, qué mineral te están recomendando para semana entrante. Ahí lo tenemos, el jaspe amarillo, la piedra, el mineral llamado jaspe amarillo. Y lo que te dice este arcángel, Géminis debes de controlar las situaciones o problemas. Utiliza la fuerza, el poder que Dios te ha dado, en lugar de temer que otras personas puedan intentar controlarte. Que no temas de que otras personas puedan intentar controlarte. Entonces, esta piedra, el jaspe amarillo, precisamente te va a ayudar a eso, a quitarte esos temores, a sentir más seguridad en ti mismo, en ti misma, ¿vale? Es lo que nos dice. Vamos a ver que arcángel directamente es el que va a estar protegiendo fuertemente a Géminis, solo una vez en su ascendente. Que arcángel. Cayeron dos y estoy en la santa obligación de pasaros los dos. Ahora, vale, tenemos el arcángel número 20, el arcángel del juicio, tenemos el arcángel Jeremiel, que te habla de un nuevo comienzo. Jeremiel te dice, vas a iniciar una nueva vida y vas a encontrar el propósito de tu existencia. Dice, llega para ti una revisión benévola y compasiva del pasado, con un nuevo comienzo. Aquí retorna alguien del pasado también. Entonces, Jeremiel por un lado y nuestro arcángel Gabriel por otro, que te viene diciendo. Pide a tus ángeles que aparezcan personas que aligeren tu carga, que llevas demasiado trabajo para ti solo, demasiado esfuerzo para tu complacer a los demás. Una cosa es ser buenos, Géminis, y otra cosa es que por complacer a los demás, nosotros nos carguemos trabajo que no nos corresponde. Trabajo que no nos corresponde. ¿Vale? Yo voy a poner un ejemplo de mí misma. Algo que ha surgido hace unos días. Yo, como todas las personas autónomas, necesitamos, requerimos de tener un asesor, de tener un gestor, que nos lleve nuestros documentos, que presente nuestros tributos, para poder abonar nuestros impuestos. Que nos lleve los documentos, ¿vale? Y que nos lleve, bueno, las cuentas, lo que es a la hora de pagar nuestros impuestos. Donde entonces, bueno, yo tengo que deciros que últimamente no estoy nada contenta con este señor. ¿Vale? Y yo, como soy más clarita que el agua y no tengo pelos en la lengua, y voy a lo directo, se lo he dicho porque pretendía, es a lo que vamos de que no te metas cargas que no te corresponden. Este señor pretendía, y llevo años con él, mejor dicho él conmigo llevándome mis cosas, pretendía que, bueno, una serie de gestiones que había que hacer, repartir el trabajo conmigo que se lo hiciera yo. Y le dije, no, fulanito, este trabajo no me corresponde a mí, este trabajo es tuyo. Tú cobras mensualmente, ¿vale? Y como cobras mensualmente, y realmente no haces nada, simplemente cada tres meses, que es cuando tenemos que presentar los tributos para pagar impuestos, es cuando tienes que sacar las cuentas correspondientes. Pero el resto de los meses, tú sigues cobrando tu sueldo, que yo te pago, sin tocándote las narices, hablando en plata. No se lo dije así, pero bueno. Le dije, entonces, no me cueles a mí un trabajo que es tuyo, que te corresponde a ti, ¿vale? Y como te corresponde a ti, lo haces tú. Entonces, quiero decir, que uno puede ser bueno hasta cierto punto, Géminis, pero ya. O sea, que a ti te está encargando a lo mejor más trabajo de lo que te corresponda. O supongamos que a lo mejor algunos de mis féminis estáis cuidando a una persona mayor de vuestra familia. O a una persona delicada. Y a lo mejor tú estás ahí más horas o más días, y los demás correspondiéndoles, por ejemplo, igual que a ti, se lavan las manos como pilatos y van menos tiempo. Por ejemplo, a lo mejor tú tienes empresa, y resulta que a lo mejor trabajo que tienen que hacer tus empleados, pero estás cargando tú. O tienes una empresa familiar, es a lo que vamos de lo que te quiere decir Gabriel. ¿Vale? Que aligeres la carga. Que compartan hasta las personas contigo, que te ayuden a aligerar la carga. Porque tú te estás metiendo mucho, mucho trabajo para ti solo, de cargas que no te corresponden. ¿Me entendéis? O sea, por eso os estoy explicando esta situación. Y a este conmigo le quedan dos telediarios, como decimos aquí en España. Porque yo ya me estoy buscando otro asesor, otro gestor, que realmente, pues, uno, tiene que pagar, lógicamente, porque es el trabajo que hace una persona, pero oye, que, que, pues es que tiene, tiene una cara, tiene, tiene, vamos, tiene más cara que espalda. Entonces, yo me estoy buscando otro asesor, gestor, porque, pues, francamente, no estoy nada contenta con él, y además se lo he dicho en su cara. ¿Vale? Porque yo voy de frente. Mis queridísimos Géminis. Estaba mirando a ver qué oráculo cogía para vosotros. Y, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver, tus energías, cómo van a estar semana entrante, Géminis o el luna de los ascendentes. Y qué mensajes tienen tus guías espirituales y tus ancestros para ti, para la semana entrante, Géminis, para Géminis o el luna de los ascendentes. Aquí, cayó el primero. Volvemos a la misma. Aquí te dicen lo mismo. Aquí estás llevando a cabo una dedicación que prácticamente gran parte de esa dedicación, de esa carga, la llevas tú. Aquí te dicen lo mismo. Si no ha llegado ya tu alma gemela, está a punto de entrar en tu vida. Estás a punto de conocerlo, conocerlo. Dicen que dejes atrás la inseguridad, te dicen tus guías y tus ancestros. Hay alguien que viene pidiéndote perdón. Una amistad que te hizo daño, en otros de los casos, un amor del pasado que viene totalmente arrepentido, arrepentida. Dicen que tú siempre, o gran parte de mis Géminis, sois personas muy místicas, muy espirituales. Pero, por circunstancias, a lo mejor habéis dejado la espiritualidad, el misticismo, un poco atrás. Dicen que lo vais a volver a retomar y así te lo recomiendan. Que si tienes que orar, que ores, que decretes, que si tienes que hacer algún ritualcito, lo que tú... Pero te dicen que retomes de nuevo la espiritualidad. Te vas a encontrar frente a una situación con dos personas que van a discutir, sea en amistad, sea en familia, en una situación donde te van a pedir que tú opines o que tú participes. Y aquí lo que te dicen es que te mantengas imparcial, que no des la razón ni a una parte ni a otra. Porque si lo haces, te pudieran venir problemas. Dicen aquí que hay situaciones que tienen que llegar por destino y nos gusten o no nos gusten, tenemos que aceptarlas. Es lo que te están diciendo tus guías. Dicen tus guías, Géminis, testamos y tus ancestros. Testamos y te vamos a enviar, señor Lentrante, una total iluminación y muchísimas bendiciones con esta iluminación. Tú te vas a empezar a sentir muchísimo mejor y vas a ver cómo se te abren tus caminos absolutamente en todo. Y vas a comenzar a crear cosas. Aquí se ve algo que vais a crear por primera vez. Puede ser una empresa, como yo os decía antes. Esa creación, eso que tú vayas a crear, sea una segunda empresa, sea una primera o cualquier otra situación que tenga que ver con crear lo que quiera que sea, te va a dar un equilibrio y un balance a tu vida que no te puedes imaginar. Vamos a sacar dos más y que te va a ayudar a salir de ese estancamiento, ¿vale? Y te va a ayudar a salir de esa tristeza en el momento en que tú comiences a crear esa situación. Y que sobre todo tengas gratitud, que des las gracias cada mañana cuando te despiertes por la vida, por un día más de vida, por un día más de salud, por un día más tener alimentos, que llevarte a la boca, por un día más de vivir bajo un techo, de tener una cama, ¿de acuerdo? O sea, hay que dar las gracias, eso es importante, porque con eso lo que vas a hacer es que fluyan mucho más en tu vida las bendiciones y todas las cosas buenas, ¿vale? El hecho de ser agradecidos a Dios, al universo, a tus guías, a tus ancestros. Géminis que quieren saber si se va a comunicar algún amor del pasado, despareja, semana entrante con Géminis, solo una vez en los ascendentes. Aquí hubo traición para este primer grupo, pero más que traición de tu persona, aquí lo que me indican es que hubo brujería. Tu persona viene de otro país, que hay diferente clima donde tú te encuentras y el universo pone esta llave para que se abra de nuevo el camino del amor entre vosotros, viene buscando la felicidad, esta persona te ha elegido a ti porque reconoce que a quien ama es a ti. Segundo grupo, tu persona va a estar tomando uno de estos dos caminos, va con el ataúd, va a estar cortando con lo anterior y mira, wow, maravilloso, Géminis, wow. El jinete, la carta número uno, pensamiento y persona, esa persona viene, es decir, coge el camino que lo dirige o la dirige hacia ti, corta, nos dice el ataúd, con la situación del pasado. Y viene hacia ti, ya, esto es inminente, porque te ama y sin comunicarse previamente. Y lo que viene buscando y dándote es una estabilidad, una relación que eche raíces. Tercer y último grupo, wow, Géminis y mil veces, wow. El corazón, la carta número 24, esta persona sigue locamente enamorado, enamorada de ti, con el perro viene de fiel, se estará comunicando. Puede ser llamada, puede ser audio, puede ser un email o se presenta en la puerta de tu casa. Yo no me lo invento, ahí está, ¿vale? Y te va, además, te va a pedir convivencia, o que tú te vayas a su casa o que él o ella se viene a la tuya. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dicen. Vamos con tus numeritos de la suerte. Números de la suerte para... Para Géminis, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Yo comienzo por este, brindándote ese número completo, Géminis de décimo de lotería, para quienes estéis en países que lo podáis adquirir. El número es el 14.520, perdón, 14.511. 14.511, entonces, para Géminis de todo el mundo en general, el número 11 os va a estar dando buenísima suerte. También el número 13, también el 6 y el 66, 999 y el 222. Estaréis vibrando altísimo con el 222, con el 1111, con el 444 y con el 555. Esos números, los mensajes en Google los tenéis. Solamente tenéis que entrar en Google y, bueno, ir mirando estos números con los que tenéis y vais a estar teniendo esta gran sincronización. A ver, un momentito, que si me había movido la cinta de las lucecitas. Y vamos con, ahora sí, nuestro saquito mágico de las letras para Géminis, Sol, Luna, Venus o Ascendente, que quieren saber iniciales de nombre o apellidos de su persona o personas de interés en el amor para Géminis, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Vamos a sacar unas poquitas al azar. La letra O pueden ser personas que estén ya en tu vida, Géminis o que estén a punto de entrar en ella a nivel sentimental. Iniciales de nombre o apellidos. Letra O, letra X, letra T, H, J y A de amor o de Antonio. Géminis, voy a ver al final de tu vídeo, corazón mío. Si te ha gustado yo te invito a que me regales ese like, esa manita para arriba y a que lo compartas. No te olvides de activar la campanita y de clicar en donde dice todas las opciones para que te lleguen todos los contenidos que yo sigo subiendo. Os deseo una semana maravillosa. Os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.